Gracias. 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 Hoy estamos aquí para debatir una iniciativa que tiene mucho que ver con la altura democrática de este Gobierno y la altura moral de Euskadi. Gracias. 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 BILDU. Gracias. 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 No somos conscientes de la dificultad que pudiera suponer hacer un enfoque enmarcado en la legalidad vigente que permita apoyar a estas personas, pero tenemos que ser capaces de encontrar soluciones para todas, no solo para las mercancías. Y es que esto no se para con muros, no se arregla con muros. Lo único que los muros hacen es generar división, generar riesgo de impunidad tras ellos y riesgo para las vidas de quienes solo intentan buscar una salida para tener algo que de momento no es más que mera supervivencia. Por ello, desde el Carrequín Podemos creemos que es preciso buscar caminos hacia el respeto a los derechos humanos, hacia la dignidad de las personas, no muros que nos dividan e instalen en el imaginario colectivo la idea de un ellas contra nosotras o de un ellas frente a nosotras. Porque, siguiendo con las palabras de Galeano, desde siempre mariposas, golondrinas y flamencos vuelan huyendo del frío año tras año y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de los ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y el agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur al norte y desde el sol naciente hasta el poniente porque les han robado su lugar en el mundo. Les estamos robando su lugar en el mundo. Hoy, con esta proposición transaccionada con EH Bildu, decimos un no rotundo a la construcción de muros y un no rotundo a alejarnos de los derechos humanos porque este muro solo nos lleva a retroceder en el tiempo, a retroceder como seres humanos y como administraciones garantes de derechos. Decía José Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Y es que resulta cuanto menos inquietante la perspectiva de información que se difunde sobre la nueva infraestructura de transformación urbanística de Bilbao. Un eufemismo para no hablar de lo que es un muro de la vergüenza. Nos tratan de convencer de que es un tema meramente económico, un tema de recursos, un tema de seguridad. Pero no podemos ni debemos poner los intereses comerciales ni la seguridad por encima de los seres humanos. No podemos ni debemos poner en el centro de este discurso las necesidades o presiones económicas de la compañía del ferry. Podemos y debemos, sin embargo, poner en el centro de los discursos las políticas y las medidas los derechos de quienes en su desesperada búsqueda de un futuro se ven obligadas por las actuales políticas migratorias a buscar alternativas que ponen en riesgo sus vidas. Hablamos de polizones, evitando hablar de personas, de migrantes, de albano-kosovares. Se habla de avalancha, de invasión, de problemas de higiene pública, de campamentos ilegales, de infraestructuras críticas, de miedo a que no sean lo suficientemente seguras. Se habla de drama para la industria vasca. El presidente del puerto de Bilbao, el señor Atucha, dice que esto no es una cuestión de refugiados, sino de inmigración legal, dando por sentado lo que dice sin decir que es que los que están en el puerto son ilegales. Y la verdad es que yo pensaba que a estas alturas y en una institución, en un cargo público que nos representa, en teoría, a todas, no tendría que escuchar semejante horror. Las personas, sean de origen albano, pero también de origen afgano o iraquí, no son ilegales, porque ninguna persona lo es. Estas personas son seres humanos y, como mucho, se encuentran en una situación administrativa irregular, pero sobre todo estas personas son vecinas y vecinos, temporal o permanentemente, vecinas y vecinos. Y perdónenme por la expresión, pero es muy canalla denigrar doblemente a estas personas y, sobre todo, es peligroso desligarlas de su ser sujeto de derecho. Nosotras no vamos a colaborar con esto, ni con el muro ni con la criminalización de los derechos, de las defensoras de derechos y de las personas que se juegan la vida para ejercerlos. Euskadi es una tierra solidaria, una tierra de acogida y una tierra que recuerda que no quiere ni un solo Guernica más, que no quiere participar de puertos abiertos solo a las armas que matan niñas y niños en Yemen. El Lendakari en abril, y es una pena que no haya aquí ningún miembro del Gobierno, decía en su declaración institucional que las instituciones pedimos y ofrecemos un compromiso, y lo decía, por principios de solidaridad, responsabilidad y legalidad. Construir este muro es garantía de aplicar estos principios. Me gustaría que me respondieran. Nosotras no estamos de acuerdo y, para ser coherentes con nuestros discursos, con nuestras declaraciones y, sobre todo, con la defensa de los derechos humanos, nos toca parar y decir que no vamos a ser cómplices. Invitamos a que el resto de grupos con representación en esta Cámara lo hagan también. No queremos entrar en lo competencial, en la procedencia de aprobar o no esta propuesta, porque esto va de estar o no estar firmes en la defensa de los derechos humanos y es una cuestión de voluntad política. Nosotras, señoras y señores del Gobierno, con esta proposición de la mano de E.H. Bildu, nos plantamos en la defensa de los derechos humanos y hacemos una apertura a situarnos políticamente en la protección, en la justicia, en el respeto al derecho internacional de todas las personas a migrar y a vivir vidas que merezcan la pena ser vividas sin encontrarse con un muro que se los impida. Vesteríkes, Míñez, que.